Para Deportes, Antofagasta todavía empieza a florecer la primavera. En su primer partido en esta estación del año, lamentablemente, su duelo fue oscuro, como va quedando la noche aquí en el Calvo Ibascuñán, ya vacío ante la escasa gente que vino, lamentablemente, el día de hoy a apoyar al CDA en este partido de ida por la Copa Chile Easy 2022. En estos cuartos de final, Antofagasta perdió ante la Unión Española, que se dañó temprano de las acciones aquí en el Calvo Ibascuñán, aprovechando que Antofagasta presentó a muchos hombres jóvenes en el partido de hoy, dejó a varias figuras afuera, como el capitán Salvador Cordero, como el panameño Torres, Bayron Nieto, que quedaron fuera de este encuentro, y sumó a algunos jugadores que habían estado pocos minutos en esta temporada. Lamentablemente, Antofagasta, como decía, regaló los primeros 20 minutos, y con eso se puso en ventaja a la Unión Española que le ganó la espalda, sobre todo con la defensa del entreno de Antofagasta, sobre todo con Rodrigo Peñero, el uruguayo, que le tomó la pulse a Álvaro Mora, que lamentablemente no jugó a un partido el día de hoy, y no fue sorpresa, para que en una pérdida en la salida de Cristian Díaz, aprovechara Felipe Marri para poner la primera cifra en el partido para la Unión Española. Luego de Antofagasta se fue con un poquito más de volumen de ataques, modificó las piezas del profesor Torrente en el medio campo, le dio un poquito más de volumen de juego en el último tramo del campo de juego, y pudo aprovechar un pase maravilloso de Federico Bravo, el chico Uribe que fue elegido la figura del partido para la transmisión de Madero Deportes, y puso el empate 1-1. Lamentablemente Antofagasta no encuentra alternativas en ataque, porque lamentablemente Manuel López, que fue titular el día de hoy, muy bajo en su rendimiento en el partido, que tenía que mostrarse para que el profesor lo tomara en consideración para la última fase del campeonato, que eran cinco fechas en el torneo nacional. Manuel López hoy día fue un fantasma en el terreno del juego, no tuvo opciones de gol, no tuvo opciones claras, la única quizás en el segundo tiempo que le quedó un rebote, que lo marró ante la salida del buen portero Mejía, que lamentablemente sobre el segundo tiempo se cortó el tendón de aquí desde una de sus piernas, se fue muy, pero muy lastimado, por supuesto, el portero panameño, capitán de la Unión Española, lamentamos por supuesto la lesión del buen golero de la Unión Española. Después de aquel gol de Chico Uribe, parecía que era justo el empate para irse al descanso, lamentablemente en una desinteligencia de Puerto Antofagasta, un centro a las espaldas de Álvaro Mora, el cabezazo de Octavio Rivero pone la segunda y final cifra para la Unión Española sobre el segundo tiempo, Antofagasta puso sus mejores cartas, puso a Jason Flores, el ingreso también de Tobias Figueroa, pareció que puso sobre toda la carne que le quedó del 18 sobre la salida al profesor Javier Torrente, pero no, es todo, Antofagasta se arma bien en defensa, es un equipo bastante sólido en defensa, sin embargo, en ofensiva cuesta que llegue con profundidad, es un equipo que hace poco daño, tuvo un cabezazo de Tobias Figueroa, tras un buen centro de Pablo César Magalás, tuvo luego otro por parte de Federico Bravo, pero lamentablemente los que corren por las orillas no le tiraron ninguna pelota con ventaja, una pelota que fuese de real peligro sobre el córtico, ya sea de Mejía o del ingresado Miguel Pinto. Antofagasta no pudo llegar al empate final sobre una Unión Española que sobre la hora empezó a hacer tiempo, Miguel Pinto se tiró al piso en todas las ocasiones que pudo, los defensas centrales también y al final se llevan el botín para Santa Laura y van a recibir el próximo día, martes, 18 horas, aquí el pitazo inicial por el partido de vuelta a esta Copa Chile 2022, en todos los cuartos de final, y Antofagasta tiene la misión de ir a buscar la victoria, la llave todavía está abierta a solamente un gol de ventaja, pero insisto, el foco no es la Copa Chile, si ganamos, maravilloso, y vendrá alguna de las universidades a jugar en semifinales, pero si no, el foco tiene que ser sí o sí, y va a ser sí o sí en las últimas cinco fechas que juegue Antofagasta. Primero viene Guachipato, pero se juegan tres partidos aquí en el Calvo de Azcuñán y esos nueve puntos tienen que quedarse aquí en casa. Sea como sea, Javier Torrente tiene que encontrar el camino para que Antofagasta se quede en primera división. Esa es la única misión y ojalá, ojalá que a final de temporada no sea así oscura como va quedando la noche aquí en el Calvo de Azcuñán. La transmisión la vivimos siempre aquí en la caseta de acá en la lista, en la número 11 de Madero Deportes, y la transmisión la viste en vivo a través de timeline.cl en el Facebook Live de la red número uno de noticias más importante de la segunda región. Un abrazo, les estén muy bien, que pasemos el fin de semana. Chao.